Piquetón, mira esto, cuando a ti te pregunten de dónde salen todas las enfermedades en Cuba, de dónde sale la pudrición, las pandemias, los vírus, los mosquitos, las ratas, por qué hay tanta gente enferma en Cuba, muéstrales este reportaje. Recuerda usted que hace aproximadamente un año en este mismo noticiario denunciábamos a los molestos inquilinos que habitan la ciudad de Cárdenas, sí, la desidia, la inestabilidad en la recogida de desechos sólidos, las indisciplinas sociales, pues resulta que 12 meses y tanto después aún no hemos podido desterrarlos. Un equipo de Telebandera salió a recorrer las calles de la ciudad. Veamos lo que nos encontramos. Si tenemos situación con el tema de la recogida y con los problemas que todos sabemos que hemos tenido con el tema del combustible y demás, a eso incluirle que tenemos varios equipos de baja y defectuosos, neomáticos, baterías y esa serie de cosas. Pero bueno, ahí hoy tenemos cuatro tractores con cuatro carretas que estamos cubriendo lo que es la recogida del municipio. Ahí estamos buscando variantes con un cambio en volteo y el cargador y dándole soluciones a microverteros dentro de la ciudad, como son en Tenería. Y seguimos avanzando para arriba de lo que es el complejo educacional para allá y le queremos llegar a todos los micros, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario con el tema del combustible. Y bueno, la otra solución que tenemos que estamos buscando es la traición animal. En la otra cara de la moneda está la obstrucción del drenaje pluvial en zonas bajas de la ciudad, lo que ocasiona acumulación de agua y con ello proliferación de vectores. Bueno, hace dos años estoy con esta situación, con este problema del agua en la calle, que las personas, los compañeros que están trabajando en la cooperativa, ya limpiaron todo lo que es la parte de abajo, se llevaron todo el encanterillado de aquí de la esquina y no han resuelto ningún problema, porque seguimos con el mismo agua, con la misma mosquitera, tengo niños con dengue, que presentan con dengue en estos momentos, tengo personas ancianas que tienen úlcera en el pie, tengo encamado, tengo ciego y al final no me resuelven ningún problema. Un planteamiento que permanece sin respuesta por la empresa a cargo de este particular. La existencia de microverteros en la ciudad ha sido durante mucho tiempo la piedra en el zapato para la empresa de servicios comunales y también para los habitantes de esta urbe. No solo por el hedor constante que emana de estos sitios, sino porque además son el ecosistema preferido por roedores e insectos transmisores de enfermedades virales que pueden comprometer la salud de los habitantes alrededor. Ser mucho más proactivos en la búsqueda de soluciones, cooperar con la higiene comunal y que recaiga la responsabilidad sobre los hombros de quienes deben velar y lograr la higiene en esta urbe es fundamental para no seguirle haciendo el juego al monumento de la basura. Tienes aquí no hay que decir nada, simplemente mira el reportaje y agregar por supuesto que es todo el mundo con la piroflautica, darle la vuelta, como los perros que se muerden la cola llena de garrapatas y le dan vueltas a la miseria sin decir ninguno que no hay camiones, que no se recoge nada, que no hay infraestructura por culpa del sistema de Canel y de Raúl Castro que están llenando el país de hoteles. Mientras Cuba vive así, entre moscas, ratones, ratas y cucarachas y tipos que salen a decir, bueno, tenemos un camión, tenemos una mazolina. Y mientras tanto, tú enfermo, tu familia enferma y después que se enferman, ese mismo sistema ni tiene hospitales ni tiene medicinas. Así que nada piquetón, ahí te la dejo, analiza, dale coco a esto, métele taller a esto y nos vemos en el próximo video. Chao.